vamos a hacer la siguiente misión vale la siguiente que nos recomiendan porque no puedo cambiar el nivel de dificultad ahora muchas gracias tío por el retwee Bartol bro a ver vamos aquí vamos a hacer esta misión que no la tenemos hecha vamos a hacer minas de redstone últimamente tengo la sensación de que las renderizaciones de los ahora lo cuento llegan rumores inquietantes desde las montañas del mundo superior dicen que los maldeanos están construyendo algo horrible bajo las antiguas minas algo hecho de hollín metal y fuego solo un heroico podría adentrarse bajo tierra y descubrir la verdad tengo la sensación últimamente de que la optimización a la hora de cargar las pantallas de carga y eso que dicen que lo van a mejorar en la aquí en la keyboard nueva no termina de ir muy bien con el xbox game pass aún así bueno a mí a mí me está está haciendo un rey con todos los juegos que me están regalando que a mí me gustan y además creo que son interesantes para el canal pero pero creo que que van regular a la hora de la remasterización vamos a ver ahora cuando cuando empecemos a utilizar esto que es vale me gusta esto revienta loco toma toma perro y si revienta esto me gusta porque revienta esto revienta este arma revienta tío eh este arma está rotísima loco con el rayo y eso está rotísima primo toma rayo toma rayo tomad rayos soy Zeus cabrones me gusta eh delita vale eso es como una de muy bien no si es como un camino directo por ahora hay que tener cuidado con esto porque uh ahí está como un 25 que cojones revienta eh revienta los rayos ah vale es que ahí hay vale acabo de verlo ahora mismo voy para allá vale acabo de percatarme de que hay ahí una raíz de esas raras oh muero voy a acercarme a eso ya porque tengo que limpiarlo ahí está es verdad no ha probado si la ha probado pero con habilidad pero espérate porque aquí hay una ballesta todavía mejor 17 de único 25 eh acabo de coger una ballesta mejor vamos a probarlo pero ya os digo la voy a cambiar eh tengo una probabilidad de tirar 5 pero puede tirar más o menos eh eeeh toma 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 ja ja toma es cabrones flecha y yo yo que me muero bueno en serio ¿vale? que me muero claro claro no me vale para nada ya te lo digo yo el poder es ridículo tío la ballesta lo que pasa es que la ballesta acabo de percatarme armadura de especulología me acabo de percatar que la ballesta lo que no tiene es daño que tiene muchos disparos que sirven pero que no tienen daño y eso tampoco me vale de una mierda tío eso no vale de nada tío ahora tengo que cambiar esa ballesta por la otra porque tengo muy poco daño tío muy muy poco daño sin embargo el daño toma perro el daño sin embargo que tengo con esto es la polla porque es muy bueno me voy a morir vale eh me voy a morir tío porque uff vale eh voy a cambiarla tío porque aunque sea único tío es una mierda rebote pequeña probabilidad de que las fechas reboten en criatura al disparar también se realizó un segundo disparo a un enemigo cercano el segundo disparo hace menos daño que rebote ¿no? 20% de probabilidad y daño de disparo sí que rebote vale el daño el daño es ridículo tío hostia lo debería de haber puesto ahí algo manda un logrito radio de explosión lo mismo ojo que lo mismo me caliento y voy a por el platino de este juego con un par de amigos o algo lo mismo me caliento y la lío ¿eso que es? ¿qué es eso loco evocador? ¿qué es eso? necesito vida vale vamos a darnos de rollo vamos a esperar aquí un poquito vamos a esperar la esquina como en Overwatch esperamos aquí la esquina atacando siempre aquí atacando las esquinas ¡ay! ¡vien! fuerte ¡pam! ataca y te esconde ¡ah! ¡ven para acá! ¡para acá crack! ahí en la esquina ¿dónde está el invocador ese tío? que no lo veo vale estoy jodido tío no, no, no que me muero ¡loco! uff vale no me quiero morir ¿vale? necesito vida ahora tío el invocador ese voy a reventar las flechas ¡crack! ahí lo llevas dame lo que sea ¡dame lo que sea primo! rapidez ¿vale? ahora mismo tengo 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 un arma que está chetadísima tengo un arma que está chetadísima ¡loco! estoy mamadísima ahora venía por mí ¡cabrone! tengo ese arma que está chetada ¿eh? ahora mismo para acá no vales para nada bro te reviento destrozo dame eso ¿ahí lo llevas? vale vamos reventando ahora mismo me gusta muchísimo ¡oh! que me tira me gusta muchísimo este arma no sé dónde tengo que ir ¿vale? vale hay que ir por ahí la principal voy a ir a la secundaria voy a terminar de verlo todo aquí hay un cofre vamos a abrir el cofre un pico que los picos estaban muy rotos ¿vale? los picos estaban muy rotos hago mucho daño tío me están haciendo mucho daño a mí también pero hago un daño demencial hago un daño demencial chaval es horroroso ahora mismo pico 22 sube está bien pero ahora mismo las dagas es que las dagas tío ya te digo yo que ahora mismo las dagas me ganan voy a dejar ahí el pico por si acaso que ahí no pide pero vamos ya os digo yo que ahora mismo el arma que tengo es la que me gusta porque revienta ya lo estáis viendo vosotros no es que yo me lo invente es que es una puta locura una bestia de daño una bestialidad vamos a coger suministro un poquito de pan toma 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 perro vamos es que es que como voy a cambiar que alguien me explique como voy a cambiar el arma esa con lo que hace esto por dios esto no se cambia tío ven para acá esto no se cambia vamos lo sabéis ya esto no se cambia cualquier experto minecraft diría que esto este arma no se cambia os lo digo yo que soy el experto de mi casa este arma ya me va a acompañar hasta el final de los días otro TNT otro trofeo rompe el hechizo rompe el hechizo eso que es mata a 50 criaturas encantadas al carajo pues mira la otra semana ya se puede entregar que si gracias loco te lo agradezco un cofre que está medio escondido sabes vale tío no puedo ahí está he cogido una daga bueno que no la voy a cambiar ahora mismo que esta esto es una locura de arma tío lo puedo tirar pero no quiero no no hay nada no no vale vámonos vámonos ya al camino principal mucha gente tío será ahí arriba vale hello que tal ronac loco como estas amigo aquí dándole caña a esto a ver si podemos acabarlo hoy que no creo porque soy yo solo pero me está encantando tío me está encantando el puto minecraft dungeon tío vale hay que salvar a los hippies te salvo bro te salvo bro necesito vida tío uff parece que hay uno ahí que está encantando que tengo que ir para allá porque este es un tocanarices tengo que matar a los maguitos estos que son los que dan potencia para tu carro a los demás reventados todos buah tío este arma flipa chaval este arma flipa vale no sé lo mismo donde tengo que ir no que va en absoluto sino que he pedido por twitter varias veces y ya alguien me ayuda con el minecraft y nadie me ayuda ¿sabes tío? nadie me ayuda loco soy un repudiado un repudiado de la sociedad subo de nivel subo de nivel vuelvo a tener otro punto que ahora en cuanto estemos un poquito tranquilos vamos a mirar el punto ¿vale? que loco pero voy a morir estaba claro yo también estoy currando hoy por la mañana tío no tío porque ha ido a ese esta vez no esta vez no muero lo sabéis ya vosotros que no muero bueno ojo ojo que si muero claro y me queda una vida ¿eh? me queda una vida para lo que queda de de mapa estoy jugando esta zona la estoy jugando muy tryharder y me ha matado el último que quedaba tío me cago en tu nación me cago en tu nación bro para uno que me quedaba tío y la he liado tengo que cambiar ya no, no, no cancelo vale necesito ir a costo tres ahora sí he habilitado la segunda pasiva del arco que dispara una segunda flecha un rebote de flecha con mayor probabilidad eso está muy bien espero que en este mapa no haya boss porque la he liado muriendo ahí dos veces voy a tirar esto para que me diera una poción pero no me ha dado nada soy 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 penoso tío experimentamos aquí todo esto a hierro vale y no hay nada vale simplemente experiencia pura y dura que tampoco nos viene mal hay que subir experiencia hay que subir esto que es tío no, no me huele me huele todo esto un poco mal ya os lo digo yo un golem tío como lo sabía loco what the oh toma te reviento perro ¿qué? ¿qué hace? ¿qué? vaya arco que tengo compadre vaya arco chaval el arco es ¿qué lo llevas? te he reventado perro te he reventado te he reventado te he reventado armadura de mierda porque ahora mismo tengo un equipazo que flipa ahora mismo no hay quien me tosa a mí acercaros acercaros si no queréis morir ahora mismo tengo tengo un equipo ojito que reviento que reviento compadre construido sobre arena completa la mina redstone y el cañón de kaptup otra misión otro trofeito otro logrito al final voy a ir por todos los logros me estoy estoy calentando estoy calentando voy a hacer a fina expertos en Minecraft dentro de nada estoy subiendo tiene un delay tiene un un tiempo tío de uso que una vez que utilizas uno tarda no sé si son 55 segundos en tener que utilizar otro a ver flechas de fuego artificiales hombre del tirón equiparla ya tío que tenía una que hacía uno ¿sabes? daño tío vale esto fuera voy a ver de nuevo aquí vale cada vez son más caros bueno pues toda vez esta misión quedó por aquí chau 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 Gracias por ver el video.